Bienvenidos al canal Cuartes Tácticos, mi nombre es Ricardo Valdés y Rolando Valdés. Continúa con nosotros. Bueno pues el día de hoy les quiero platicar sobre el afilador Chef's Choice, el cual es un afilador eléctrico. Es un afilador que viene en tres fases de afilado, digamos que para devastar, luego darle un afinado por así decirlo al filo y después un polish. O sea vienen las tres etapas. Vamos a revisarlo, ahorita voy a acercar la toma para que lo vean. Bueno, en lo que viene siendo la caja, bueno viene el equipo, viene un manual que como todo macho alfa no lo vamos a utilizar. Vamos a estar utilizando un cuchillo de cocina de la marca Chicago. A ver si se alcanza a ver por ahí. Bien, este cuchillo lo tengo ya desde hace tiempo, ya lo había afilado con otro afilador, por lo que vamos a quitarle el filo. Vamos a quitarle el filo para asegurar, para ver si funciona o no funciona. Vamos a hacer la prueba de una hoja de papel y a ver si cortan. Cortó más o menos. La punta trae un poquito de filo todavía, vamos a quitárselo. Obviamente los cortes pues termina rompiendo la hoja, verdad, o sea no trae buen filo. Y ya después de las pasadas que le di con las pinzas, ya ahora si no se siente que traiga. Como quiera le vamos a dar otras pasaditas más. Por si acaso. Déjenme, me trato de cortar. No, no se cae. Está al revés. Pero bueno, vamos a acercar la toma, vamos a ver cómo funciona el Chef Choice. Con las tres etapas que les comento. Así que vamos a hacerlo más de cerca. Bueno, pues vamos a ver, aquí trae el botón de encendido. Ahí ya están corriendo los discos. Vamos a ver, lo tenemos que, en realidad vamos a tener que pasar el cuchillo. Digamos que trae unas guías con ya cierto ángulo. Y lo que hay que hacer es con el, obviamente con el afilador prendido. Necesitamos llegar a las guías y recorrer el cuchillo hacia ti. Más o menos un cuchillo de unas 8 pulgadas. Según esto, más o menos como, no sé, un movimiento lento de unos 4 segundos por ahí. Y lo vamos a estar corriendo, obviamente, de los dos lados. Para, obviamente, hacer el filo de un lado y del otro que sea simétrico. Una vez que terminemos con el lado, digamos que de basta, pues vamos a pasar con el siguiente nivel, el segundo nivel y después el tercer nivel. Vamos a dar más o menos unas, depende cómo vea el devastado. A lo mejor con una basta, con dos, con tres, no sé, vamos a ver ahorita cómo se comporta. Lo vamos a ir viendo. Y de acá vamos a terminar con tres, más o menos tres y tres. Y acá también tres y tres o seis, depende qué tanto necesite el cuchillo. Vamos a ver. Ahí ya lo prendí. Vamos a bajar el cuchillo. Lo más profundo que podamos. Ahí a ver si se alcanza a ver un micro, aquí un, ahí está el micro filo, ¿verdad? Ahí, ahí está. Vamos a ver del otro lado. Aquí la regué tantito, que me pasé tantito, agarré un poquito de más. O sea que este sí puede llegar acá hasta el fondo, aquí le doy una pasadita. Así que no hay que meterlo tanto, voy a volver a hacerlo. Perfecto, ahora al otro lado. Pues se ve bastante bien. Ahí estoy con el primer nivel. Obviamente si hago una prueba de corte con la hoja, bueno, vamos a ver, mira. Y ahí está, más o menos cortando bien. Obviamente falta, falta todos los demás. Vamos a continuar con la siguiente fase. Le di dos pasadas de cada lado. Una y una, una y una para que agarre la simetría, ¿verdad? Que les digo que, bueno, que estamos buscando. Así que nada, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Y así se siente, se siente bastante bien. Se siente más cargado de un lado que del otro. Así que vamos a hacerlo nuevamente. A ver si se alcanza a ver. Ahí se ve el brillito, miren. Vamos a pasar al siguiente, vamos a pasar al siguiente, a la siguiente fase que ya viene siendo el pulido. Vamos a hacerlo otra vez. Bueno, al parecer ahí quedó bastante bien. También, obviamente en la parte de atrás, aquí, bueno, me pasé tantito. Otra de las cosas es que raya un poco la cuchilla, esta cuchilla, bueno, está sucia, ¿no? Pero, 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 raya un poco la cuchilla al pasar los, los discos. Y, bueno, vamos a ver la prueba de corte con una hoja. Debería de cortar. Excelente, ¿no? Lo debería de cortar bien. Ahí está. La realidad es que me sorprendió. Yo creo que no iba a poder llegar hasta, hasta la parte de atrás del cuchillo. Y, bueno, sí llegué perfectamente bien. Voy a seguir, voy a darle en la, en la fase 3, un poquito más. Y, bueno, sí llegué perfectamente bien. Y ahí quedó, al parecer ya quedó. Vamos a hacer otra prueba de corte. Perfecto. Voy a alejar un poquito la toma y continuamos. Bueno, pues la verdad que me sorprendió bastante cómo funciona el afilador. Yo creo que no le iba a llegar a la parte de atrás. Y, bueno, me pasé. Le llegué de un poquito de más. Y, bueno, y la verdad me sorprendió. Sí, la verdad que es una excelente opción para afilar los cuchillos de casa, navaja, etc. Es un proceso relativamente rápido. Si vieron, leí unas cuantas pasadas en la etapa 1, en la etapa 2 y en la etapa 3. La prueba de corte, como vieron, bueno, corta bastante, bastante bien. Este es un cuchillo. Este es un cuchillo, no es un cuchillo de tan buena calidad. Es un cuchillo regular. Que lo puedes hacer en cualquier tienda de autoservicio. Y, bueno, la verdad que me sorprendió bastante. Que haya agarrado bastante un buen filo, por así decirlo. Un filo aceptable, por así decirlo. Y, bueno, esta empresa ni nos patrocina ni nada, ¿verdad? O sea, simplemente este afilador me lo prestó un amigo. Que me pidió que lo revisara. A ver si funcionaba bien ese tipo de afiladores. Y, bueno, la verdad que excelente opción para la persona que no quiere estar batallando con piedra, etc. Bueno, puede ser una excelente opción. La otra es algún esmeril, piedra de esmeril y estar con esmeril a pulso. Aquí, bueno, lo bueno es que ya está guiado. Entonces, va con los ángulos estándar, ¿verdad? De cuchillos regulares de cocina, etc. Y, bueno, ahí es donde empieza a devastar, etc. Entonces, la verdad que a veces me hizo muy buena opción. Ok, parece que está mejor el pulido, vamos a ver. Ahí también quedó ya bien. Le voy a dar como que otra pasadita. Aquí el tema es por la curvatura que trae aquí. Bueno, tenía que meter el cuchillo, irlo acomodando la altura un poco para que pudiera hacer esta parte, ¿verdad? Después, y ahora sí ya se iba parejo con el resto. Bueno, quedó bien. Y ahí aparece. Bueno, pues ahora voy a afilar este cuchillo que me lo regaló mi amigo, el que me presentó este afilador. Es un facón argentino. Y la realidad es que le falta vino de fábrica así como que medio medio. No corta tan bien. Entonces, nada, vamos a darle aquí una pasadita. Voy a acercar la toma para ver el proceso. Bueno, pues el cuchillo es este. Muchas gracias por el regalo. La verdad que está padrísimo. Es el primer facón que tengo. Así que nada, vamos a darle filo como se merece. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, a ver si alcanzan a ver, pero le da como este cuchillo, es más, como que estaba más grueso de la punta. Le dio aquí una buena tallada. No sé si lo alcancen a ver. Wow. Wow. ¡Suscríbete! 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 Bueno y ahí si ven El cuchillo En toda la parte En toda esta parte del cuchillo Si agarro filo en la parte de la punta Como está muy gruesa No agarro filo voy a tener que utilizar Otro sistema de afilado para poder afilar la punta Y corregirla Porque aquí ya se está devastando demasiado Vamos a ver si corta el cuchillo Y ahora si corta No como Como estaba que no cortaba Nada prácticamente Bueno pues me gustaría que nos comentaran Cuál es su método de afilado Preferido Si usan piedra Si usan algún aditamento Manual Si usan solo lo que Que viene siendo la chaira Piedra Piedra de agua Etc Esmeril Lo que utilicen Por favor comenten Comenten las opciones que ustedes utilizan Por ahí definitivamente vamos a seguir haciendo videos de este tipo Tenemos otro sistema Un sistema manual Con una base Y unas piedras que se colocan en ciertos ángulos Y con ajuste de ángulo Vamos a estar haciendo también algunas pruebas de afilado Con ese otro sistema Y bueno vamos a ver Acuérdate que No hay mejor cuchillo o navaja Que la que traes contigo Y bueno no hay mejor sistema de afilado Que el que uses Así que bueno Muchísimas gracias por vernos Por seguirnos Por compartir la información Suscríbete si no lo has hecho Habilita la parte de notificaciones Presionando la campanita Para que te lleguen los avisos De cada que publiquemos algo de contenido Visítanos en las diferentes redes sociales Y te recuerdo que defenderte Es tu derecho Nos vemos en el próximo video Saludos de cuates tácticos